Sí, muy contento de realizar esta actividad por el Día de la Mujer. Sobre todo esta actividad y este acto estuvo centrado como en dos aristas diferentes, que por un lado fue homenajear a todas las mujeres trabajadoras de nuestra institución a través de un reconocimiento. Aparte se trabajó con una artista en lo que es pintura, se realizó una obra de lo que es, digamos, lo que implica salir de una situación de violencia. ¿Por qué te digo en dos aristas? Porque por un lado el objetivo de este acto era homenajear a las mujeres de nuestra institución y a todas las mujeres de la provincia de Salta, inclusive las del interior y las del país. Si uno quiere ir más lejos, la del mundo. Pero por otro lado también tuvimos la visita de la doctora Goufran, que ella conjuntamente con el Ministerio de Salud, porque dentro de este hospital funciona la Oficina de Violencia contra las Mujeres Hospitalarias desde el 2016, y es un ejemplo de intervención y de dispositivo en cuanto a la atención, a la asistencia, a la prevención y a la orientación y asesoramiento de las mujeres que ingresan por el servicio de guardia o por otras bocas de expendio, como podría ser consultorios externos, consultas espontáneas. Nuestro hospital tiene una oficina de violencia que es justamente modelo de atención en las mujeres que sufren violencia. La visita de la doctora Guzmán era para comentarles un poco a la comunidad hospitalaria que nuestro dispositivo se va a replicar en las localidades de Orán, Tartagal y Rosario de las Fronteras. Así que estamos muy contentos de trabajar esta problemática que, como usted bien lo sabe, cada vez nos preocupa más. Nosotros como institución hospitalaria, como agentes de la salud y sobre todo como Estado, debemos darle una solución a esta problemática. Desde nuestro hospital, desde nuestra oficina, como le dije, bueno, trabajamos en la orientación y el asesoramiento. Evidentemente el Hospital San Bernardo, si bien está en la atención médica, pero bueno, sabemos que hay muchas demandas sociales, muchas demandas sociales de todo tipo, ¿no? Que como institución, el Estado, debemos darle alguna solución, debemos orientarlas y darle algún tipo de respuesta la más efectivamente posible. Lo que sí, desde lo que es violencia, el Hospital San Bernardo, como le dije, es modelo de atención y sobre todo de asesoramiento a las mujeres que son víctimas de este plagio. Gracias por ver el video.